Mucho Kutensei es una historia bastante completa, en la cual a través del paso del anime, el manga y las novelas, nos ha dejado conocer personajes bastante poderosos. Algunos tienen una fuerza conocida por todos los que conocen del anime y otros son una sorpresa para los que todavía no se han leído todo el contenido de la obra, que está disponible solamente en las novelas. Por eso en el video de hoy hablaremos de los 10 personajes más fuertes dentro de Mucho Kutensei, aquellos que son el top dentro del top en el mundo de las seis caras. Pero hay algunos criterios que tomaré para este top. Primero que nada recuerden que es mi opinión y que la de ustedes o la manera como los organizarían la voy a estar leyendo en los comentarios. Ya con todo esto aclarado pero antes de comenzar recuerda que el 7 de abril del 2024 se estrena la nueva temporada del anime Mucho Kutensei y que mejor manera de ver este anime que con la figura de la diosa del amor Roxy Migurdia. Por eso estaré regalando a tres de mis seguidores una figura de Roxy a cada uno. Si quieres participar es fácil, solamente sígueme en Instagram y suscríbete a mi canal de YouTube. Comparte mis contenidos en tus historias y en los grupos de Facebook, ya sea mis Reels o mis videos de YouTube. Etiquétame para saber que estás participando y está de más decir que tienes que darle me gusta. El sorteo será el mismo día del externo de la temporada, el 7 de abril del 2024. Y como siempre voy a dar prioridad a los que más compartan. Sin más nada que decir por ahora, mucha suerte a los que decidan participar. En la posición número 10 tenemos a Gino Briggs. Es un joven que se entró en el estilo Dios de la Espada o del Filo, en los mismos tiempos en los que Eris Greirat estaba entrenando en el Santuario de la Espada. En esos momentos fue el tercer alumno sobresaliente, siendo claramente superado por Mad Dog y Nina Farion, la hija del Gal Farion, el Dios del Filo. Desde pequeño estuvo enamorado de Nina y tenía un talento natural para la espada. Sin embargo, nunca fue alguien que tuviera interés en desarrollar esas habilidades, porque prefería vivir la vida de manera relajada. Pero cuando comenzaron a hacerse adultos, las cosas empezaron a cambiar. Pues para poder casarse con Nina, el Dios del Filo, número 6 de las 7 potencias mundiales, dijo que solamente dejaría la mano de su hija a alguien que fuera capaz de derrotarlo. Haciendo así que después de la partida de Eris del Santuario de la Espada, Gino comenzara de manera seria con su entrenamiento, logrando superar las fuerzas del Dios del Filo. Y derrotándolo solamente en unos cuantos años. Convirtiéndose ahora en el número 6 de las 7 grandes potencias. Gino cambió muchas cosas en el Santuario de la Espada, convirtiéndolo más que nada en un refugio donde cuidaba de su familia. Alejado de los entrenamientos y los retos de manera continua que eran propios del Dios del Filo. En un momento de la historia fue visitado por Rudeus Eris y por Kalman III. Donde logró derrotar de manera humillante al Dios del Norte y a la Reina del Filo, que había sido la asesina de Gal Farion. Y Rudeus Grediard se hizo el pacifista y no quiso medirse en combate. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Número 9. El Dios del Combate Vadigadi. El Dios del Combate Vadigadi es uno de los demonios inmortales. Un grupo de demonios que prácticamente vienen desde el origen del mundo demonio. El cual no se debe confundir con el continente de los demonios que está dentro del mundo humano. Vadigadi es hijo de uno de los señores demonios, la Cross Necros. Y por eso tiene el linaje inmortal. Estaba enamorado de la emperatriz Kichirika Kichirisu. Pero a diferencia de esta que era una comandante de ejércitos, no tenía talento para las batallas. Por eso un día Itogami aparece en sus sueños y lo guía paso a paso con una estrategia para que resalte delante sus ojos. Y finalmente hace que robe la armadura del combate. La cual había sido creada por la Flash, pero no era utilizada por lo peligrosa que era. Es así como Vadigadi se convierte en el tercero de las siete grandes potencias. Con la peculiaridad de que si la armadura no es poderoso, pero si inmortal. Pero cuando su cuerpo se une con la armadura del combate, crean a un guerrero invencible. Que muy pocos pueden enfrentar. Como dato adicional, muchos piensan que la armadura del combate es la que tiene la fuerza. Pero realmente necesita de un usuario inmortal que pueda portarla. Además de eso, la armadura tiene sus propios pensamientos. Y necesita también de una persona de pensamientos neutros como Vadigadi. Y esa es la razón por la cual Itogami hace que la robe él y no otra persona que puede haber elegido entre todas las opciones que tenía. Número 8. Los cinco generales dragón. Al igual que el dios demonio tenía sus reyes demonios, el dios dragón, padre de Orsted, tenía su grupo. Los cinco generales dragón. Este grupo era la élite dentro de la tribu dragón. A la cual pertenecen Orsted y Perullus Dola. Cinco guerreros que combatieron contra todo lo que se le presentó dentro del mundo de las seis caras. Y que al final fueron capaces de enfrentarse en un combate contra el primer dios dragón. Fueron elegidos por sus méritos y cada uno de ellos contaba con habilidades especiales. Entre ellas la capacidad de utilizar el aura de batalla. Uno de los generales dragón es Dola, la madre de Perullus. Quien fue la responsable de entrenar a la plaza durante un tiempo. Otro era Maxwell, el creador de la fortaleza Chaos Breaker. El castillo flotante que tiene Perullus. Chaos es otro gran fanático de las muñecas y los autónomas. Y fue el mago que vivió en la casa de Rudus Greider antes de que fuera ocupada por él. Cristal, otro de los generales, fue quien llegó más lejos con la transportación. Genes que más adelante heredó su hijo Perullus Dola. Su líder era Silas. Quien grabó su sello en las ruinas de teletransporte. Que más adelante en el transcurso de las novelas fueron utilizadas por Rudus. Número 7. Perullus Dola. Perullus Dola es uno de los supervivientes de la tribu dragón. Es hijo de Dola y Cristal. Dos de los cinco generales dragón. Nació cuando el mundo dragón estaba a punto de ser destruido. Y debido a eso creció en el mundo de los humanos donde fue supervisado por Laplace. Ha vivido siglos en la tierra. Es así como acumuló conocimientos y poder. Participó de manera activa en la guerra de Laplace. Donde fue uno de los héroes que logró sobrevivir. Y debido a eso su nombre quedó grabado en la historia. Su problema con Laplace, quien era su mentor. Nace cuando este se divide y se convierte en el dios demonio Laplace. Cosa que aunque suene un poco confusa, no se trata de la misma persona. Pero ya eso lo hablaremos más adelante. El dragón blindado tiene un linaje único. Cosa que aunque no se menciona de manera recurrente en la novela. Es la clave de la fuerza de los personajes en Mucho Kutensei. Digamos Perullus Dola es hijo de dos generales dragón. Entonces hereda las fuerzas de estos dos linajes puros. Y nace un guerrero más fuerte que los padres. Con esta teoría del linaje, las antiguas razas planificaban con quién tendrían sus hijos. Y es debido a esto que de manera segura, el poder de Perullus Dola está por encima del de los cinco generales dragón. De manera individual, obviamente. Número 6. Kichirika Kichirisu. Si bien es cierto que la Kichirika que se ve en el anime no parece uno de los personajes más fuertes. Esto es solo apariencia y no la realidad. Dentro del mundo de Mucho Kutensei, Kichirika es la hija del dios demonio original. Y Kirisis Kallisis. Quien fue reconocido en su momento como la hechicera más poderosa de todos los tiempos. Al igual que otros demonios famosos en la obra, es inmortal. Y al perder toda su energía o morir, su cuerpo se vuelve pequeño. Y no muestra su verdadero poder. Pero Kichirika comandó las primeras guerras de humanos y demonios. O sea que tuvo la fuerza para ser la líder de los demonios. No durante una, sino durante dos de las guerras. Cuando todavía tenía su verdadera forma. En realidad, fue manipulada por Itogami. Y a esto se debieron las guerras. Pero como persona, no le gusta el conflicto. Y debido a que esta es su verdadera forma de ser. Buddy Gadi también termina convirtiéndose en una persona relajada y optimista. Para ser más compatible con ella, obviamente. Toma varios siglos para que pueda recuperar su fuerza. Pero su poder no debe ser puesto en duda. Incluso, en las novelas, en un momento, Rudeus dice que va a invocarla con un pergamino. Y es el mismo Orsted quien le dice que ni de chiste podría invocar de forma forzada a Kichirika Kichirisu. Ya que tiene tanto poder mágico que se necesitaría mucho más que solamente un pergamino tan pequeño para invocarla. Mucho menos si es de manera forzada. En el número 5 tenemos a Laplaz, el general dragón demonio Laplaz. El dios dragón Laplaz, dios demonio Laplaz o simplemente Laplaz. Es uno de los enemigos más grandes de todo Mushoku Tensei. Es un pequeño muchacho que apareció de la nada en un rincón oscuro del mundo de los demonios. Y tuvo la suerte de ser encontrado y adoptado por el primer dios dragón. Quien lo bautizó como Laplaz. Convirtiéndolo así en su hijo adoptivo. Desde que era pequeño, al ser mitad dragón y mitad demonio. Desarrolló sus propias técnicas. Más adelante se convirtió en uno de los cinco generales dragón. Y fue siempre fiel a su padre y a su raza. Durante un tiempo vivió en armonía en la tribu dragón. Donde debido a su inteligencia fue admirado por todo el mundo. Sin embargo, más adelante los problemas comenzarían. Pues el primer dios dragón fue engañado por Itogami. Y destruyó todos sus mundos. Apoyado por los cinco generales. Laplaz fue el único sobreviviente de esa batalla. Pero un tiempo después de su llegada al mundo humano. Vadigadi robó su armadura de combate. Y su alma se dividió en dos. Creando al dios de la técnica y al dios demonio Laplaz. Posiciones 1 y 4 dentro del ranking de las siete grandes potencias mundiales. Número 4. Itogami. Itogami es el principal antagonista de la historia de Muchokutensei. Es quien desde el principio, literalmente, el principio de la existencia misma. Ha estado manipulando cada cosa que pasa con un único objetivo. Convertirse en el dios creador. Un dios único que sea reconocido por todo el mundo. Como lo fue en el origen de todo. Itogami no tiene un origen exacto. Pero se piensa que es el cuerpo vacío del dios original. Quien regresó a la vida y al ver que no podía con los hijos que había creado. Eliminó al más débil de todos. El dios humano. Haciéndose pasar por él desde ese momento. Y tomando el control de su mundo. Poco a poco manipuló a los dioses de los demás mundos. Y los llevó hasta su destrucción. No sin antes robar un poco de cada parte de su población. Y llevarlos al mundo humano. Donde se le conoce a él como el único dios. Cumpliendo así con parte de su ambición. Sin embargo, el dios dragón dejó un último guerrero. Que detendría sus planes. Aunque fuera después en varios siglos. Siendo este Orsted. Y de ahí es donde se origina todo el problema entre ellos dos. Número 3. El dios dragón original. Antes de comenzar con esta posición. Quiero decir que para no hacer que los dioses ocuparan todo el top. Únicamente puse al más poderoso de todos. Pero si hubiera tomado en cuenta cada uno de estos personajes. Hubieran ocupado casi toda la lista. El primer dios dragón es el padre de Orsted. Fue quien guió a la tribu dragón hacia el progreso. Y más tarde a la desgracia. Al ser engañado por Itogami. El dios dragón fue quien descubrió. Como se activaba y se usaba el dragón Duki. Lo que hizo que la raza dragón se convirtiera en la más poderosa. Además de que gracias a su mandato y al de sus generales. Se descubrieron cosas que todavía en el presente de Muchokutense. Son muy importantes. Como los círculos de teletransporte. Itogami mató a su esposa Lunaria. Madre de Orsted. Y como el dios humano que era supuestamente Itogami. Era su padre. No sería capaz de hacer ese acto tan cruel. Fue manipulado para que comenzara una guerra de mundos. Donde la tribu dragón eliminó a 5 de los 6 mundos. Dejando únicamente al mundo de los humanos en pie. Porque murió en la batalla contra sus generales. Que intentaban detenerlo. Le dejó a Orsted hechizos y maldiciones especiales. Para que en un futuro tomara venganza por su pueblo. Y le confió a Laplace la tarea de guiarlo. Y enseñarle lo esencial sobre ellos en el mundo humano. Número 2. El dios dragón Orsted. Orsted es el hijo de Lunaria. La hija del dios humano original. Y el primer dios dragón. Debido a este linaje ya contaba con un poder capaz de superar a cualquiera. Sin embargo a su poder se le sumaron maldiciones y hechizos. Que le dejó su padre antes de morir. Dentro de los cuales se destacan la capacidad de reiniciar su tiempo. Con la técnica de la reencarnación de la tribu dragón. Conservando sus recuerdos de vidas pasadas. A lo que Orsted le llama a conocer el destino. Que de paso rompía con las reglas de lo que estaba establecido en el mundo. Y por eso Itogami no puede ver las cosas que están relacionadas con él. La cual era la más poderosa de sus habilidades. Pero tenía un alto precio. Y es que el mana que gastaba se recuperaba mil veces más lento. Esta desventaja hace que Orsted se limite más en los combates. Y es lo que precisamente lo convierte en el personaje más increíble de toda la serie. Pues nunca ningún enemigo hizo que se agotara completamente. Y aunque mencionó que Rudeus en su pelea lo hizo cansarse mucho. La verdad es que sin que pasaran muchos años antes de recuperar prácticamente nada de su poder. También le metió una paliza al dios del Agua Reira. A Kalman III. Y al mismo dios del combate. Haría esto todo el día. Sí, ya sé. Ya sé. Mientras decía que ya tenía que recuperarse para la batalla contra la plaza. Que pasaría muchos años después. Orsted es de lejos el personaje más roto de todo Muchokutense. Y todo se debe a su linaje. Cosa que es tan importante que es el motivo por el cual sus padres. Entonces Lunaria y el primer dios dragón se convirtieron en esposos en primer lugar. Ahora antes de pasar con el primer lugar en este increíble top. Hagamos las clásicas menciones honoríficas. Personajes que no son más poderosos que los 10 que mencioné en la lista. Pero que a todos nos hubiera gustado que estuvieran aquí. En un principio antes de que todo existiera. En la nada un dios creador de mundos que ya había tenido varios fracasos. Decidió empezar de nuevo. Y crear su última obra antes de poner fin a su existencia. Es así como este dios creó un mundo dentro de un cubo. Al cual llamó mundo de las seis caras. Y dentro de él creó seis razas para que lo habitaran. Los humanos, los demonios, los dragones, las bestias, los del cielo y los del mar. Los cuales con el tiempo se fueron mezclando dando origen a todas las demás. Tras crear todo esto, el alma del dios abandonó su cuerpo. Y su cuerpo vacío se perdió en la nada. A este cuerpo vacío se le conoce como Itogami. Una sombra de la grandeza del dios creador. El dios creador es el dios definitivo. Y el personaje más poderoso de toda la existencia de Mucho Kutensei. Creó mundos en los cuales gastó parte de su infinito maná. Y cuando buscó la perfección con lo que le quedaba. Dividió su energía en seis. Y se la repartió a los dioses originales. En los cuales destaca el primer dios dragón. Es imposible que comparemos sus fuerzas incluso contra la del mismo usted. Ya que juegan en universos completamente diferentes. Sé que muchos quizás no estén de acuerdo con este top. Y con las posiciones. Incluso sé que muchos van a sorprenderse porque en el top no hay Greirac. Pero como les mencioné, esta es mi opinión. Basada en todo lo que yo he leído de las novelas. Y la historia principal de Mucho Kutensei. Hay que recordar que más adelante la historia va a continuar. Y que ya esto está confirmado. Así que nadie sabe si en cinco o diez años esta lista ya no será mi opinión. Pero por ahora estos son los personajes más fuertes dentro del mundo de Mucho Kutensei. Sin temor a equivocarme. Aunque estaría buenísimo que en los comentarios me dijeras que te gustaría cambiar en el top. A quién agregaras o a quién quitaras. Y cómo te gustaría organizarlo. Si eres de los que se quedó sorprendido al escuchar de dioses y el pasado de algunos personajes. Porque no sabes de dónde saqué esta información. Pues te cuento que hay una novela que se llama All's Dragon's Tale. La cual cuenta la historia del origen del mundo de Mucho Kutensei, de Laplace y de Orsted. Y que por cierto ya resumí en el canal. Te la voy a dejar en los comentarios y al final de este video por si quieres ir a verla. Sin más nada que decirte por ahora rompe ese botón de me gusta y suscríbete al canal. Porque no sabes cuánto me apoyas con esto. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.